¿Listo el pollo, Martillo? Ahora sí la fotico. A todo el conjuntico para que se vea bien bonito. Listo es tu piñal. Ya la tengo. Perfecto. ¡Martillo! Claro, es que tu piñal sabía que no podía dejar cabos sueltos y que tenía que pelar tanto a Aguilar como a sus empleados. Pero como siempre en este negocio, las cosas nunca salen como uno las planea. Capitán, ¿cómo le va? El informe detallado que me pidió acerca del celular del mayor León. Ah, gracias. Vamos a ver qué encontramos aquí. Aquí está la llamada que yo le hice a las 9 y 45. Colgó conmigo y llamó otra vez. Le apuesto que este es el celular de estupiñal. Ahorita no me jodas, piro. Martillo, ¿dónde estás, piro? ¡Salguen, jueputa! ¡Piro! ¡Salguen! ¡Salguen, jueputa! ¡Ah, qué bueno! Yo aquí pendiente de tu llegada. Joana, es que te llamas tú, ¿cierto? Joana, sí. Ah, bueno, anestesia, cualquier cosa. ¿Qué más? ¿Este es tu hijo? ¿Qué más pelado? No, no, no. Power aquí, contacto. ¿Qué más? ¿Y el viaje bien? ¿Todo tranquilo? Pues ahí un poquito morir. Ah, qué bueno, no, bueno. Joana, sigan, sigan. Welcome to the United States. Ah, mirá. Este es mi humilde apartamento acá. Mi perro. Ah, ve, Perica. Esta es Perica la perrita. Saluda al muchacho, Perica. No, 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 no muerde. Esa es una bacanería. Mira, Freddy. Mira el mar. Vení. Mira el mar. ¿Bonito, sí o no? El mar. Ay, que sí, que muy lindo. Sí, es bien hermoso el mar. Gracias a Dios. ¿Cierto? ¿Y entonces qué? ¿Primera vez que estás tú aquí en Miami, Yo, o qué? Sí, yo miraba eso. Ay, qué bueno. ¿Y primera vez que salen del país también, o qué? No, no, no. Yo ya estuve hace poquito en México. Ah, ya. Ah, espérate, me todos esos... La caletera, ¿sí? ¿Qué es? Ah, no, no, no. Perdón, perdón. ¿Y por qué te dicen anestesia? Ah, no, ese es un apodo. Yo me llamo Alfonso Rendón, sino que es que yo hago masajes. ¿Sí me entiendes, mi amor? Tengo una mano muy suavecita, entonces yo de pronto un día decir que el pelado este te estrese mucho. Yo, pues, tú te explayas aquí, yo te masajeo haciendo el hombre. No, ¿cierto? Pues para que te relajes un poquito. Pues lo voy a pensar, a ver qué. Sí, 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 no, bien, no. Entonces están en su casa, cualquier cosa. ¿Ustedes quieren tomar algo de pronto, amigos? Agüita, 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 listo. Si quieres, yo lo sigo. No, 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 mi amor. Les mi vi, les mi vi. Yo le atiendo a ustedes. Siente ahí. Ve ahí la vista. Y ahí de todo. Ahí sale el manatís, delfines, de todo lo que usted quiera ver ahí. Asómese y verá. Papi, hijo, asómese. Ahí verá que hay manatís. Mire, mire el agua. Tinto agentes. Ay, sí, gracias. Contesto. Contesto. ¿Y les leo? ¿Por? Nancycita, qué milagro saber de vos. Qué bacana que me escribiste. Yo también te he pensado mucho este tiempo. Me has hecho demasiada falta. Contame de vos. Te graduaste del colegio. Te mando un beso enorme, Wilson. ¿Y ahora qué hago? Contéstale, mándale un correo. Un maniquillo le pongo, como, ¿dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? Algo así. No, contéstale nada más sus preguntas. Yo no quiero que sospeche. Más adelante puedes preguntar. Bueno, entonces algo así como, no me he graduado del colegio. ¿Qué hubo? Hola. ¿Cómo les fue la embajada? Bien, bien. Me dieron el permiso de una. No hubo ningún problema, pero... Vicky, ¿qué pasa? Que Julián no aparece. ¿Pero cómo así que no aparece? ¿Ustedes dos no estaban juntos o qué? Sí, sí, sí estábamos juntos. Pero él se fue a reclamar un cheque. Yo fui a comprar los tiquetes. Y no me contestas como tres horas. ¿No te ha llamado? No, pero Fresca, eso debe ser que se le acabó la batería. No, claro, pero ¿tres horas? ¿Me llama de otro celular alguna cosa? ¿No él sabe que no se puede desaparecer así? ¿Qué tal? Oye, y... ¿no será que...? ¿Qué? Pues no sé, que se asustó con esto del caos y salió corriendo. No sé, digo, ese tipo realmente asusta. Yo estoy muerta al pánico. Lo que pasa es que yo te tengo acá porque soy muy buena amiga, pero... Yo sé, yo sé. Tú eres la mejor amiga del mundo. Siempre lo he sabido, Laura, y pero... Pero no, yo no creo que Julián... O bueno, sí se asustó. Yo creo que él me hubiera llamado, me hubiera avisado alguna cosa, pero es que esto es muy raro, Laura. Mejor dicho, yo estoy muerta al susto es porque... ¿Qué tal que lo hayan encontrado? ¿Quiénes? ¿Los matones del caos? Ajá. ¿Con qué estás la pecueca? Sí, señor. Pero yo me lo imaginaba más bonito. ¿Vos no dijiste pues que era disqueno más de lindo y no sé qué? Ah, tal vez porque le pegamos un poquito a este aporreado, señor. No, pero el cabrero y bonito es manga. Y vos, cacorro. ¿Oíste, hombre? Vos sos el que te querés piratear a mi flaquita. Yo no sé cómo serán las cosas por allá en tu tierra. Que comparten y como que reparten las hembras y hacen cochinadas. Aquí no, mío. Aquí en Colombia no. Eso es muy mal visto. Y a mí me saca la mierda. Que me estén entecando mi ganadito. ¿Oís? Decime una cosita. Oh, sí, vicky, ñaca, ñaca. Tínguiles. Más no entiendo lo que está haciendo del bobo, ¿ah? Que si ustedes eso me pornicaron, hicieron el amor, copularon. Decime, pues. ¿Cómo es que dicen? Que el que calla otorga. Sí, eso es así, hombre. El que calla otorga. No quiere decir que si no contestó es porque sí jornicó. Lamentable decirlo, pero así es, cabito. Este hombre pedazo de caca. Vicky no te dijo a vos que ella estaba conmigo. O fue que a vos no te importó. ¿Hm? Te dimos la tenés que responder. Vicky no quiere estar con usted. Dejela tranquila. ¿Qué salió? Salió Gallito el Chulo. Pero no me contestó mío. Que si sabías o no sabías que estaba conmigo. Si me lo dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí oíste? ¿Qué? ¿Qué? Ay, María, hombre. Toda la vida yo pelando zángano. Y bien este aparecido reviráme. Dios mío, cuántos más tengo que pelar yo. Eso no tiene cuándo terminar, hombre. ¿Cuál es la agua fría? La derecha. Bueno, vamos a explumar este pollo. A ver, pues. A ver cómo lo siente, mijo. Bien. ¡Combarde! ¡Vamos! ¡Vamos, con este chulo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!